Oye, oye, de aquí te vas, de aquí te vas, aguanten ahora, venga ahora Ella le manda a mi chile, llenamos todos de humo La curra que mueve el culo, le secuestro corte el culo Tengo par de churras, toman cuquinos del paso Se ponen locutas cuando yo me pongo guaso Józame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca Acá no compro con el tupu, acá estamos redes de parranda Móstrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca Acá no compro con el tupu, acá estamos redes de parranda Ella no anda en Uber, no compra con la sube Cuando me ve la mecha, al XT se sube Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude Dice que me vio en la tele y que me sigue por su tube Y yo flow gasilero, ando re del bolsonaro Con un par de huijandamos re descontrolado Con un par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Y yo flow gasilero, ando re del bolsonaro Con un par de huijandamos re descontrolado Con un par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Y yo flow gasilero, ando re del bolsonaro Uno, dos, De eba Pachanteado Uno, dos, De eba Pachanteado Uno, dos, De eba Pachanteado ੴ ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces, 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 te gustan los rochitos encima ya toda la placa. Ella lo vacila con perreo de la mata. 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 Opa, ¿puede ser pa? Nancy. Así que préndele, súbele. Hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un montón de par de choricos. Siempre está moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tígeres porque acá andamos boli. Dele, súbele. Hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un montón de par de choricos. Siempre está moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tígeres porque acá andamos. DJ Alan Gómez Atrás. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca. En noche, calle, party y discoteca. 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 Hoy nos subimos las tarimas donde están las asesinas. Que venimos de la esquina y nos buscamos las más finas. Le sube la adrenalina cuando el calor la domina. Desayunamos con Mari y almorzamos con Cristina. Pero es inococ paseo en esta parte o con nuestro Videos Carol. Me tiró un whatsapp, tiró Porque arrancó una patada, eh. Arrancó una patada. Me había re ganado Y arrancó una patada. Arrancó una patada. En día, nadie se tiró Y yo haciendo teca, su culo tocado está pidiendo mi manteca Teca vio por noro, teca vio por gil Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo le gusta y me dijo papi Returro fronteo porque sé que no les da esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flayada y le manda Se para de manos aunque sean una banda No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata me la tata, arranca, jarra, canta Y esto que rockea, al pique enrique, igual teque teque El gile que toque, no te que agiten, pa' que respeten Que no son rope, que esto no es chiste y son puras respeles a tembleque Quieren problemas, harán que pesque, con la celosa que son da p*** Cobrando cheque, al tiki taka, si hay billete, ojo que encaja Corta gilete, al que no encaja, no ni come cama, yo de caravana Sorry, sorry mamá, con cara de nada, voy con dos hermanas, caramela No quemo el lunes de la otra semana, Panamericana baila Va, la, baila, baila Vienes que lo piento cate en el N Eh, 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 eh La pereca pa' bailar, quiero ver la mami como empieza a rebotar Rebota, rebota, la pereza pa' bailar Lo que va, lo que va, lo que va Rebota, rebota, la pereza pa' bailar Lo que va, lo que va, lo que va, lo que va Yo la pongo a mendiar O lugar faz dum e a bunda dela bate E a bunda dela bate Ela desce, ela sobe, bate com o mucu mucu Ela desce, ela sobe, bate com o mucu mucu Ela desce, ela sobe, bate com o mucu mucu Ela desce, ela sobe, bate com o mucu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!